¿Qué tal mi gente? Bueno, hay algo que nunca me ha gustado. Yo creo que las personas deben de tener lealtad cuando tienen conversaciones privadas, a no ser que sea para defenderte, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. En este caso yo creo que Olga Moreno nunca ha dicho nada malo en contra de Marta Riesco, al menos públicamente que hayamos visto, con lo cual creo que estaba feo sacar una conversación dos años después, que además para mí creo que está bastante dudoso, pero bueno, en el caso de que así fuera, a ver, me lo puedo llegar a creer, sí, es verdad que yo a Olga Moreno no la tengo como que la llame, le diga las cosas que ha dicho, la verdad, pero que puede ser, sí, que una mujer dolida puede llamar a otra diciéndole, pero no sé qué, sí, que aquel culpable hubiera sido él, por supuesto, pero que me, a ver, no la veo, sinceramente, no la veo, no veo a Olga llamando a Marta Riesco, con lo cual lo dejaría un poco en stand-by, pero bueno, vamos a ver exactamente qué dijo ayer en el programa del canal Kiki de Ni que fuéramos, en el cual, pues bueno, da de tío esa gran exclusiva, y vamos a ver, vamos a ver exactamente qué dijo sobre Olga Moreno, porque creo que, ya os digo, a mí esto de revelar conversaciones privadas, la que dos tiene una persona, que además no son necesarias para contar algo después de dos años, qué necesidad había de contar esto, ¿no? Esto se lo podría haber ahorrado, al igual que tantas cosas, como he dicho en el momento de antes, en el directo de, bueno, el vídeo de ayer, el tan largo que hice, en el cual, o sea, mencionar a Patricia Pardo, a Christian Gable, y compararse con ellos, de verdad, totalmente lamentable, ¿cómo te vas a comparar? La profesionalidad, con la que lió con Cristina Porta, con Anabel Pantoja, cuando estaba en la casa de Ainhoa Armentia, ¿cómo se va? O sea, ¿qué diferencia me estás haciendo con respecto a dos personas que no tienen, vamos, son intachables el trabajo tan pulcro que han hecho siempre de cara al público, y no tienen ninguna cruz en su haber, ¿no? O sea, esto es increíble. Él llega a Málaga, creo que fue ese, pues cuando él llega a Málaga, se ve que se reúne con Olga, y Olga me llama por teléfono, desde el móvil de Antonio David, yo veo que me está llamando Antonio David, me creo que es él, lo cojo, y es Olga. Os podéis imaginar todo lo que me puedo decir. ¿Desde cuándo te llevas a mi marido? A ver, me para aquí. ¿Esto puede ser verdad o no? No lo sé. ¿Vale? Puede ser verdad. Lo que pasa es que, claro, en este vídeo que reaccionamos ayer, ella misma confirma varias mentiras. Entonces, claro, ¿por qué ahora te tengo que creer cuando ya has dicho varias mentiras? Con firmas que, bueno, le dije a Antonio David que hizo un gran concurso, pero era mentira, hizo un concurso patético, le dije que no sé qué, y esto también era mentira. Yo estaba hundida con esa relación tóxica. Bueno, tú nos decías que estaba súper feliz, que bueno, y además se te veía. Entonces, claro, ¿por qué antes no te tenía que creer y ahora sí? ¿Me explico? Entonces, ¿tiene cierta enquina contra Rocío Flores, Olga Moreno y Antonio David? Sí. ¿Puede manipular o puede agrandar las cosas que han sucedido? También. ¿Me puedo creer que Olga Moreno en un momento de arrebato pueda llamar a Marta Riesco y le diga lo que le ha dicho? Sí, tampoco me parece muy grave lo que ha contado. A ver, ella es verdad que no es la culpable. La culpable es Antonio David. Sí, pero entiendo también que a lo mejor Olga, si fuera cierto, imponiéndome en su papel, voy a ser totalmente sincero, me puedo llegar a creer que haya llamado y que le haya dicho lo que le ha dicho. Tampoco lo veo tan grave, en plan, oye, tía, sabiendo que está en pareja, ¿cómo me haces esto? Que sí, que ella no es la que tiene el compromiso, que ella es libre y era soltera, ¿vale? Pero también es cierto que puedo entender la parte de Olga de decir, oye, es que necesito decirte cuatro cosas, ¿no? De día, sabiendo que tiene una familia, que tiene una pareja, ¿no? Y ya luego lo que le diría Antonio David, evidentemente, ¿no? Olga, me imagino, ¿no? En fin. Está aquí en altavoz, ¿desde cuándo te llevas vayando a mi marido? Tú sabes lo que eres, tal, tú eres no sé cuántos, tú tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía solo, pues, pregúntale a él, porque yo no quería hacerle daño a él tampoco, ¿sabes? Y yo era como, pregúntale a él, pregúntale a él, ¿y él? A ver, en teoría dice que estaba en altavoz y que él estaba delante. Pues entonces, claro, si no te lo dice Antonio David, no te lo va a decir ella, ¿no? También entiendo. Si esto fuera cierto, ¿eh? Siempre quiero dejar, entre paréntesis, un poco... Si esto fuera cierto. Y en mitad de todo eso tengo que ir al programa. Ese día pido, por favor, llorando, que yo no... Bueno, conclusión de todo esto. Bueno, conclusión. Que dejáis el like. Y, bueno, ahora doy mi conclusión, pero es que me dijeron desde YouTube, Enrique, tienes que romper el patrón, romper el patrón es eso, llamar un poco la atención, ¿no? Venga, vais a dejar el like, suscripción totalmente gratuita. Y campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos que hacemos casi a diario. Como decía, conclusión. Creo que Marta Riesco se ha confundido con esto que ha contado. No me refiero con esto en concreto, me refiero en general. Creo que no venía a cuento dos años después de contar una versión que ya había contado en YouTube. Creo que no es nada nuevo que ya no hayamos contado. La verdad es que coincido con personas que ha hablado en privado, cercanos al canal Kiki, que no era para tanto lo que ha contado. También es verdad que, claro, nosotros hemos visto lo que ha contado en redes sociales ella, y no es nada nuevo, claro. Y no ha sido tan hardcore, tan dura. Y creo que esto le va a perjudicar más que beneficiar. Al final, entre comillas, creo que es una persona que ella no pasa la página, y ha querido hacer una especie de documental al estilo Rocío Carrasco. Me da la sensación que ha querido hacer como lo mismo, ¿no? De hacer una especie de mini docu-serie para ella. Decir, oye, Rocío Carrasco tiene la suya, ahora yo quiero la mía, aunque sea gratis. Fijaros, ¿no? Y como os iba a decir, mi opinión final. Si os fijáis, Olga Moreno ha pasado la página. Olga Moreno no ha necesitado nunca hablar de ella, pese a que ha tenido quizás también mucho enfado contra Marta Riesco, porque aunque ella no tuviera compromiso y fuera soltera, también entiendo que Olga Moreno ya le tendrá hecha la cruz a Marta Riesco, ¿no? Y por algunas cuestiones, ¿no? Cómo visibilizaba en redes sociales, no sé, las notas de... O sea, los deberes de la pequeña, ese tipo de cosas que Marta Riesco jugó también mucho con eso, ¿no? Hay que recordar, bueno, que subía cosas en alusión a que estaba haciendo los deberes con ella, que jugaba con ella, y son cosas que evidentemente, pues, si la madre no la expone, ¿por qué la expones tú, no? En fin, eso sí que es verdad que era bastante feo. Entonces, mi conclusión es esa, que Olga Moreno ha pasado la página, ella, pues, bueno, le costó mucho superar la ruptura con Antonio David, así lo hizo ver cuando entró por teléfono, como ella misma contó ayer, Marta Riesco, en el programa de Joaquín Prat, del programa Ana Rosa por la Mañana, hace un par de años, y bueno, mira, pues, ahora está con Agustín Netín, ha pasado a la página, y mientras tanto Marta Riesco sigue anclada en el pasado, creo que esto le va a hacer mucho daño, el hecho de que no pueda superar esta ruptura, porque a mí, que me diga lo que quiera, pero Marta Riesco sigue hasta la trancada de Antonio David, y no para de demostrarlo. Yo os aseguro que yo no hablaría de una persona de la cual no quiero saber nada. O sea, la tendría totalmente olvidada. Cuando ella recurre a esto, es primero por fama, ya lo dijo Kiko Matamoros, y estoy totalmente de acuerdo con él, y segundo, pues, por esto, porque yo creo que sigue hasta las trancas de él. De hecho, como no para de autodesmentirse a sí misma, yo ya no sé cuándo dice, yo ya no siento nada por él, yo no me lo creo, yo creo que sí sigue sintiendo algo por él. A lo mejor no es amor, pero cuando tú sientes esa rabia y ese rencor, también yo me lo haría mirar, sinceramente. O sea, que tú tengas un poco de rabia y rencor, un mes después, dos meses después, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Todavía está ahí un poco calentita la cosa, pero que dos años después, o un año y pico después, todavía esté pensando en cómo hacerle daño, porque esto, si no es por dinero, ¿para qué lo hace? ¿Creéis que está aclarando algo que ya no haya contado en redes sociales y que hayamos comentado, que ya ha comentado en Twitch, en Instagram, y que lo hemos comentado en todos los canales de YouTube? Yo sinceramente no. En fin, muy feo lo que le ha hecho a Olga, no tenía sentido, no era tampoco el momento. Lo hubiera entendido hace un año, sí, lo hubiera entendido hace un año. A día de hoy, ahora día de hoy, ya no tiene sentido. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!